El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado hoy las obras de reparación del arco de entrada a Marbella, tal y como ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero, tras la Junta de Gobierno local celebrada en Nueva Andalucía. Romero ha explicado que es una actuación muy necesaria dada la situación de deterioro que presenta desde hace tiempo la estructura y ha recordado que en el mes de febrero el Ayuntamiento encargó un estudio de inspección de la estructura metálica del arco en el que se puso de manifiesto su deterioro y la necesidad de acometer su reparación. Buenos días, bienvenidos a todos a esta rueda de prensa, que en este caso da cuenta de los asuntos que se han tratado en Junta de Gobierno local en la ubicación de Nueva Andalucía, como saben, nuestra Junta de Gobierno local es una Junta de Gobierno itinerante que en todo momento pretende acercarse a la hora de tomar sus acuerdos a aquellas zonas del municipio donde se requiere la presencia de una actuación, de una intervención determinada y hoy tocaba venir aquí a la zona de Nueva Andalucía precisamente para adoptar acuerdos que sean de aplicación también en esta zona de Marbella. Decirles que me acompañan en esta rueda de prensa a mi compañero José Eduardo Díaz, que es el concejal encargado del distrito de Nueva Andalucía. Él les va a dar cuenta también de una serie de cuestiones que se han tratado y de las cuales se ha informado también en Junta de Gobierno local que están más específicamente relacionadas tanto con su delegación como con su encargo aquí en la zona de Nueva Andalucía. Y me acompaña también mi compañero Javier García, delegado de Obras, por si fuese necesario hacer alguna aclaración sobre una de las noticias que nosotros vamos a dar en el curso de esta rueda de prensa. Decirles que esta Junta de Gobierno local de hoy es una Junta de Gobierno que tiene un marcado carácter de final de año, donde se empiezan a acabar de pagar todas aquellas obras, todas aquellas facturas que tienen que quedar definitivamente liquidadas, reconocidas antes de que acabe el ejercicio. Y uno de los acuerdos que se ha tomado precisamente es el reconocimiento de toda una serie de certificaciones de obras que tienen que ver con ese proyecto de reforma, de modernización de la ciudad que se está llevando sobre todo desde la Delegación de Obras del Ayuntamiento de Marbella. Les hablo de certificaciones de obras por un importe de 730.000 euros. Y aquí hay prácticamente de todo, desde la construcción de los vestuarios para el Poliportivo Guadaiza hasta la terminal de autobús en San Pedro, la remodelación, certificaciones de obras de la remodelación y mejora de infraestructuras en la calle Notario Luis Oliver, que, como saben, está próxima a finalizar esa obra, del plan de asfalto, del proyecto de urbanización a los alrededores del Centro Cultural y Educativo del Trapiche Guadaiza, del proyecto de integración urbana de los espacios generados tras el soterramiento, saben ustedes que se trata del Boulevard de San Pedro, o, por ejemplo, también adecuaciones de acerado, por ejemplo, en calle Huerta de los Cristales, entre calle Madrid y la Plaza República Argentina, la parte, digamos, a la mitad de esa avenida, de la Huerta de los Cristales, etcétera, etcétera. Como decía, una serie de obras que demuestran hasta qué punto se está llevando desde el ayuntamiento un esfuerzo importante por modernizar el mobiliario, por modernizar la infraestructura de nuestra ciudad. Decirles que también se ha llevado adelante un acuerdo donde ya se acuerdan, se reconocen una serie de subvenciones para el pago de la tasa por licencia de obras e ICIO en obras de rehabilitación de vivienda. Como saben, una de las medidas fiscales que se hicieron para hacer más fácil el movimiento económico en nuestra ciudad y que, en definitiva, no se queda solo en papel y en letra muerta, sino que ya en el día de hoy hemos acordado a distintas comunidades de propietarios, en concreto hasta seis comunidades de propietarios, subvenciones por valor de 30.475 euros. Cantidades que el ayuntamiento deja de ingresar para que estas comunidades puedan utilizarla en esas reformas, generando también un movimiento económico en la ciudad. Decirles finalmente, o mejor dicho, no finalmente, porque aún les tengo que hablar de otro tema, decirles que también en la Junta de Gobierno local se ha hecho un balance del funcionamiento de la campaña de limpieza, de vigilancia, que va aparejada a esa campaña de limpieza que se está realizando desde octubre de este año. Una campaña que nosotros presentamos en rueda de prensa en colaboración con la Delegación de Limpieza que pretendía efectuar o hacer un plan de choque, en este caso también, primero informando, luego sancionando si era menester, si no había más remedio, que pretendía, sobre todo, mantener o preservar las normas que se ven de seguir en cuanto al tratamiento de los residuos por parte de los vecinos y los negocios y también, por supuesto, como siempre hacemos, las normas que deben de seguir los propietarios de animales domésticos, de mascotas. Decirles que desde principios de octubre, desde la segunda semana, más o menos, de octubre hasta hoy, se han levantado 286 actas y se han sancionado 311 actuaciones o 311 infracciones han sido sancionadas. En total son 311 más 286 el número de expedientes que se han abierto. La diferenciación entre actas e infracciones, para que ustedes lo tengan claro, las actas son aquellas que generan algún tipo de duda a la gente actuante y son remitidas a la delegación correspondiente para que tome las medidas oportunas y sanciones, si lo estima pertinente. Y las infracciones con sanción son aquellas que llevan aparejada una propuesta de sanción por parte de la gente actual. Les decía, en el primer caso 286, en el segundo caso 311. Estamos hablando de que son en torno a unas 600, 600 en algo así como 40 días, no llegan a 40 días. Entre las infracciones que tenemos, pues hay una tipología muy diferente. Ha habido hasta 192 infracciones que se han planteado, 99 en Marbella y 93 en San Pedro, en materia de basuras, que tienen que ver con el depósito de la basura fuera del horario o en condiciones que de alguna forma facilitaban el que esa basura se desperdigase, no pudiese ser tratada debidamente, o incluso también en un momento dado, pues aquella basura que iba generando pues de regueros, de contaminación, etcétera. Les decía, 192 divididas en 99 en Marbella, 93 en San Pedro. Ha habido 24 sanciones por excrementos de animal doméstico, en este caso con una diferenciación, 9 en Marbella, 15 en San Pedro. Ha habido 70 infracciones por llevar esos animales sin correa. En este caso se dividen en Marbella, 53 en San Pedro, 17. En cuanto a documentación de esos animales, ha habido también otras 22 infracciones, 21 en Marbella y una en San Pedro. Y ha habido también tres por restos de poda. Los restos de poda son un residuo que también, bueno, debe de llevar un tratamiento específico y cuyo almacenamiento en contenedores normales y corrientes y ponerse en contacto con la delegación implica lógicamente una infracción que debe de ser sancionada. Para terminar, vamos a hacer un anuncio que tiene que ver con servicio público y que tiene que ver también, yo les remito, si tienen alguna duda técnica, a mi compañero, el Teniente Alcalde Delegado de Obras, Javier García, que me acompaña, y que es la delegación que lleva la supervisión de esta obra. Les decía que tiene que ver con un anuncio público. Y es que hoy se inician las obras de reparación del arco de la entrada de Marbella. Saben ustedes que es un arco que, bueno, que por su propia construcción, por el propio carácter del esnable de los materiales que se utilizaron en su día, ha generado una situación de peligro. Situación de peligro que fue atajada en el momento en que se tuvo constancia mediante la instalación de una serie de protecciones de redes que impedían que cualquier desprendimiento pudiese causar un daño importante a los ciudadanos. Y ha llegado ya el momento de iniciar la rehabilitación de esa instalación, de ese arco de entrada de Marbella. Y es interesante que los ciudadanos sepan cuál va a ser el desarrollo de esas obras, porque va a afectar al tráfico en la ciudad y al acceso a nuestro municipio. Decirles que la obra se va a desarrollar a lo largo de mes y medio. De mes y medio. Pero los problemas para los ciudadanos se van a producir en estos primeros cuatro días, concretamente a partir de mañana. La obra se va a desarrollar a partir de la creación de una estructura de metal desde la cual los operarios trabajarán. Esa estructura de metal que impedirá o que permitirá que el tráfico pueda continuar por la vía durante ese mes y medio se va a elevar desde hoy y hasta el viernes, si no me equivoco. Hoy, en concreto, se elevan ya o se inicia la instalación de dos torres laterales. Hoy no se va a afectar al tráfico en la entrada de Marbella, porque se va a actuar en esos dos laterales. Mañana se inicia la instalación de una torre central, que es la seguridad de soporte, a la pasarela, a la plataforma, que se va a realizar en el tercer día. Sobre esa plataforma, que permitirá habilitar o admitir el tráfico en ambos sentidos, se realizarán los trabajos de rehabilitación, que, en definitiva, suponen el cambio de la estructura de metal y el cambio también de las placas, de las nuevas placas, que se van a poner sobre esa estructura, que, como saben, está corroída en parte. Mañana, que será el día en el cual habrá que cortar por primera vez el tráfico, se establecerá un tránsito alternativo por las partes a ambos lados del arco, por los desvíos que existen a ambos lados del arco, pero, en fin, como todos saben, son vías que no van a soportar el peso del tráfico que normalmente soporta esa entrada de Marbella. Al día siguiente, se tendrá que seguir con la plataforma superior, con lo cual, también quedará cortado esos dos carriles de entrada y de salida. Así que, desde el Ayuntamiento, vamos a establecer un dispositivo. Utilizaremos policías para informar a las personas que quieran acceder a la ciudad. Y lo que queremos es trasladar, en principio, la recomendación por parte del Ayuntamiento de que, siempre que sea posible, se utilicen los accesos alternativos por la zona del Parque de Bomberos y la zona del Parque Comercial La Cañada, la carretera de Ojen, y también el acceso por la avenida Trapiche. Mientras dure estos tres días de obra, probablemente serán los accesos más factibles, los más transitables para todos los ciudadanos que quieran acceder a nuestro municipio. En cualquier caso, el tráfico no se cierra, hemos previsto ese camino alternativo y vamos a tener también policía ordenando ese tráfico, pero lo que queremos desde el Ayuntamiento, lógicamente, es trasladar a los ciudadanos esta circunstancia que se va a dar y, por supuesto, también solicitarle su comprensión porque cualquier obra, cualquier mejora, al final lleva aparejado una pequeña molestia, en este caso, de dos o tres días, para poder mantener ese carril abierto durante un mes y medio que van a durar las obras en general. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha abordado el reconocimiento de certificaciones de obras que tiene que ver con actuaciones de modernización de la ciudad por un importe total de 730.000 euros. Primero, darles las gracias como director del distrito a todo el equipo de gobierno que, como bien explicaba Félix, de manera periódica se traslada a Nueva Andalucía. Trasladarle, en nombre de los ciudadanos y vecinos de la Campana y de Nueva Andalucía y de sus urbanizaciones, de Portobanú, el agradecimiento por la preocupación que reflejan todas las delegaciones en la gestión de los servicios municipales. Estamos muy contentos, muy satisfechos de cómo se van desarrollando los trabajos en nuestro distrito y fruto de esa satisfacción pues hoy hemos tenido la oportunidad de dar cuenta de cinco proyectos importantes, muy importantes, para nuestro distrito. Cinco proyectos que ya están en su última fase, se van a dar traslado a los servicios de contratación oportunos y que vienen a continuar en la línea de recuperación de espacios públicos, sobre todo en las urbanizaciones de nuestro distrito, en concreto en el entorno o en el eje que forman la Plaza de Toros y el Hotel H10 Andalucía Plaza, el casino, como todos lo conocéis. Todo el entorno está deteriorado después de muchos años de abandono, de además de encontrarse aceras y pavimento de los viales en suelos que, gracias a las gestiones que se están haciendo con urbanismo, no están permitiendo actuar desde el ayuntamiento y por eso, pues hoy tenemos la suerte y se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno de un paquete de cinco proyectos, como les decía, por un importe de 258.000 euros que incluyen actuaciones como la de Juan Belmonte, que es una calle que se encuentra también en un fondo de saco en el entorno de la Plaza de Toros, con un proyecto de 54.000 euros. La calle Acacias, sobre todo en cuanto a lo que es la mejora de la movilidad, es una calle que conecta, como les decía, esa zona, ese entorno del hotel Casino Andalucía Plaza, con un importe de 46.000 euros. La calle Iris, también en la misma zona, con otro importe de 37.000 euros. Y luego también la calle Luis de Góngora y, sobre todo, uno de los ejes más importantes de Nueva Andalucía, como es Avenida del Prado. Para que ustedes, bueno, los que no conozcan esa calle, es el vial principal que conecta a Loa, prácticamente con Puerto Banús. Es una de las calles, uno de los viales más transitados y, como puede usted comprobar y les puedo enseñar alguna de las fotos, se encuentra absolutamente con falta de acerado y con una serie de deficiencias que arrastra durante años de abandono y que, gracias tanto a la gestión urbanística como al trabajo que está realizando la Delegación de Obras y el Distrito, pues poco a poco se va recuperando uno de los ejes fundamentales de las urbanizaciones de Nueva Andalucía. Por mi parte, terminar dándole las gracias, como empecé y, sobre todo, diciendo que esta estrategia de mantenimiento y de recuperación de espacios se encaja en nuestro objetivo fundamental, que es recuperar los servicios que hay en las urbanizaciones, recuperar esos espacios, esas zonas y comunicar mejor todo el entorno de urbanizaciones con Puerto Banús, con la zona sur y con zonas tan transitadas y tan frecuentadas como puede ser el entorno de Plaza de Toros y el hotel y el casino de Andalucía Plaza. Todo ese eje, junto con los trabajos que se están realizando en la campana, pues son el objeto de la atención prioritaria de nuestro distrito. Como veréis también, y habéis podido comprobarlo, se han realizado obras de asfaltado y, en definitiva, pues un intenso devenir de proyectos que también verán la luz en el año 2015, pero que hoy en la Junta de Gobierno se ha querido informar de ese último trámite que es previo a la entrada en contratación de estas obras que esperamos que estén iniciadas, pues si podemos, antes de final de año. Esa es la intención, por lo menos, de los servicios municipales. Muchas gracias. Con respecto al tema del arco, decir que la actuación tiene un presupuesto de 90.367 euros y se lo realiza por una empresa especializada en estructuras metálicas, porque hay que recordar que están afectadas tanto a la estructura primaria como a la secundaria, que es la que ha producido el desprendimiento de los distintos aplacados que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y ahora mismo podemos decir que está en una situación con unas patologías muy importantes, lo cual ha hecho que era necesario realizarlo de forma urgente. La empresa se llama Gestión, Proyectos y Obras del Sur, una empresa especializada y decir que… ¿Es de 15 empresas? Es de la provincia de Mala, es una empresa especializada en este tipo de estructuras porque realmente estamos hablando que están muy dañadas y hay que recordar que se encargó de unos trabajos previos, unos estudios previos para ver el alcance de las patologías. Y, en definitiva, lo que se va a hacer por un lado es sanear tanto la estructura primaria como la secundaria como después el sellado, el sellado de todo este aplacado que se ha desprendido y también del que está ahora mismo pero que está en una situación podemos decir bastante en precario. Por lo tanto, es una obra importante, de forma urgente y ahora mismo la prioridad no es la creación de empleo sino sobre todo resolver un problema que afectaba a la seguridad tanto del tránsito de peatones porque hay que recordar que tenemos aceras laterales como el tránsito de vehículos rodados que ahora mismo hacía que estuviese en una situación insostenible que incluso la red de seguridad pues realmente ya no cubría la totalidad de la seguridad de esa actuación. En definitiva, una obra como por completar la información que ha dado mi compañero Félix Romero decir que durante un mes y medio se está realizando esta obra con toda esta estructura metálica con este andamiaje que va a permitir trabajar sin que tenga que interrumpirse el tráfico pero después posteriormente a la finalización pues también requeriremos tres o cuatro días para el desmontaje de esta misma estructura metálica. En definitiva lo que queríamos era había dos opciones o bien cortar el tráfico completamente durante un mes y medio con lo que eso afectaría también a la Navidad o bien buscar esta solución que realmente va a afectar nada más que tres o cuatro días en cuanto a lo que sería montaje y desmontaje de este andamiaje de esta estructura metálica que con total garantía pues va a permitir y con la lógicamente con la coordinación de seguridad y salud va a permitir que se realice con total garantía tanto para los trabajadores como para los que transitan por dicha arteria que es la principal de nuestra ciudad hay que recordar que en la ¿Se crean nuevos empleos? No, es una empresa especializada que tiene su plantilla porque lógicamente también requiere operario especializado quiere decir que no es una obra que estemos realizando un acerado o un muro sino realmente una obra muy importante y además mantenemos la estructura actual y con respecto al tema de la playa pues ya dejo a mi compañero Bueno, evidentemente toda obra toda obra es susceptible de generar empleo lo que ocurre es que evidentemente la finalidad de esta obra en concreto del ayuntamiento no ha sido la de generar empleo sino resolver una situación con respecto a la situación de las playas caninas yo yo por no dar una información que conozco pero quizás no en profundidad le remitiría le remitiría a mis compañeros tanto el delegado de playas y medio ambiente como la delegada de sanidad que son los que en el ámbito de sus competencias han llevado adelante ese el planteamiento de las playas caninas ¿no? En cualquier caso lo que sí le debo de decir porque de eso sí tengo conocimiento es que el plan que nosotros hemos establecido en cuanto a la limpieza vigilancia del respeto a las ordenanzas se desarrolla en el casco urbano no tiene una actuación o no tiene actuaciones previstas en las playas sino que los datos que yo le he dado tienen que ver con las infracciones que se producen en las zonas propiamente dichas urbanas ¿no? Y para lo otro sí le rogaría para que cuente usted con una información fidedigna que requiere esa información a las delegaciones de sanidad y de playas que son las que le pueden dar una información más correcta ¿la fisionomía de las cosas se sigue igual? Sí ¿no cambia? Ahora mismo sí se mantiene la estructura se garantiza la actual estructura que ahora mismo no tiene